¡Diego Bazán, el desenfrenado! Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Bazán, tengo 27 años y soy de Tijuana, México. Cuando tenía 8 años mi mamá murió, entonces a partir de ese momento mi abuela fue la que se hizo cargo de mí. Desafortunadamente en este momento mi abuelita se encuentra muy mal de salud. Yo sé que ella le hubiera encantado estar conmigo, pero todo esto es por ella y va por ella. Fue prestado nada más. En cuartos de final fue una noche llena de emociones, al no escuchar mi nombre me sentí completamente derrotado. Pero cuando ya estaba yo saliendo del escenario alcanzo a escuchar una voz que dice ¡Diego, Diego! Yo como juez tengo un voto y yo la verdad a mí yo creo que usted tiene mucho talento, mucha potencia en su voz, ¡yo lo salvo! Don Cheto de verdad de todo corazón mil gracias, es por ti que yo hoy estoy en esta gran final. Esta semifinal fue la noche más emocionante de mi vida, Ana Bárbara se puso de pie, recibí muy buenos comentarios de todos los jueces. Yo creo que deben de votar por mí porque quiero demostrarle a mi abuela que sí puedo y que tengo todo para ser un gran cantante. Solo necesito que todos ustedes me apoyen para ganar esta temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Rebautizado por su abuela como el enano, aquí está con ustedes Diego Bazán, El Desenfrenado. Amar sin medir fue un error, pero es imposible lograr que entiende el corazón. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel, eres tú mi obsesión, mi tormento y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. No sé olvidar. Diego, ¿cómo te sentiste esta noche? Súper contento, muy nervioso, pero muy agradecido de estar aquí esta noche con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo crees que te fue? Espero que me haya ido bien. Vamos a ver, Pepe Garza. Diego, yo sé que tu abuela te adora, te ama con todo el corazón y el amor es ciego, pero no es sordo y si te escuchara seguramente te diría que hubo notas a las que no llegaste, que gritaste en varias ocasiones y que aunque uno no quiera tiene que hacer la comparación con la única versión que conocemos de esa canción y quedas abajo. Entonces, honestamente, para mí fue la peor de tus actuaciones en Tengo Talento. No, pues no tengo nada que decir para el señor. Yo le agradezco. No estoy de acuerdo, pero yo le agradezco. Él es el que sabe. ¿Tú crees que fue tu peor actuación, Diego? No, creo que tuve peores. Voy a volver a oír los tapes porque no... Para nada fue la peor. En gusto se rompen géneros. A no toda la gente le vas a gustar. Al señor no le gusto. No, 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 brother. Es que en otras ocasiones te he aplaudido. O sea, cuando te dicen que bien, entonces sí eres un chingón. Y cuando los criticas, entonces no sirves. Porque también te he dicho que cantas bien. Te enojes. Yo no he dicho eso. No, no me enojo. No me enojo. A ver, Elisa, ayuda. Soy evidente. No, no, no. La verdad, mi amor, con todo cariño cantaste horrible. Tenías más gallos que el gallo clavo. No, la verdad, hay que ser honestos. Y para ser imitador, la verdad, hiciste la voz y el tono de voz como si fueras Alejandro Fernández. No, te salió muy mal. 50 gallos. Es más, yo canto más bonito que tú. Imagínate. No le digan fuera. Oye, era para que lo ayudes, no que lo hundas. No, 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 para nada. Era para que lo ayudaras, no para que lo hundieras, manita. Ay, bueno, entonces para qué me dan el micrófono. A ver, tú ayúdalo, que eres muy bueno. ¿Qué dices a estas palabras, Diego? Igual no tengo ninguna opinión. No le digan fuera, está hermosa, aquí está para dar show, entonces adelante. Mejor si cantaste bonito. No, no, no. Yo, la verdad, digo, no es para ayudarlo, pero yo quiero ser objetiva. Tú sabes que eres uno de mis favoritos. La vez pasada te dije que me encantó cómo cantaste. Pero sí tienes que reconocer, Diego, que yo no sé mucho de música y sin embargo te sentí súper semitonado. O sea, la música estaba en un tono y tú no llegaste a ese tono. No llegó la nota porque es el enano. Hello. Don Cheto. Ah, pues ha de haber sido eso. No, usted lo trajo hasta aquí. Usted lo salvó en los cuartos de final. Diego, con el cariño que te tengo, porque yo te di mi voto de confianza, yo no me hubiera aventado con una de Alejandro en la final. Porque te iban a comparar. ¿Verdad? Entonces me hubiera aventado con otro tipo, pero está bien, está bien, ya sucedió. ¿Está de acuerdo con Pepe lo que dijo Don Cheto? Mi compadre se va más allá, se va más allá. O sea, como que si le da a usted... O sea, está de acuerdo, pero tantito. No, pegarle, es así, mira, le da a usted un plátano, le da una manchita café y él va a decir, ¡tá todo café! ¿Ves? No, no está mal. Se va. ¿Puedo decir algo, Diego? Claro que sí. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hubo, creo que son dos notas donde desafinó. La gente no va a votar por esas dos desafinadas, van a votar por esas cuatro actuaciones que tú has tenido y tú te mereces que la gente vote por ti. Te deseo toda la suerte. Todos en algún momento nos vamos a afinar, en algún momento todos nos desafinamos. ¿O no, Juan? Bueno, a mí no me ha sucedido. Juan. Juan. Seguido. Muy seguido. Yo no sé, Vale, la neta. No sé si porque yo me paro en el escenario como tú lo haces y sé lo difícil que es. Y no tengo el profesionalismo que los jueces tienen. Pero yo creo que cantas bien perro y no tienes que preocuparte por lo que dicen. Preocúpate por la gente de casa. Te felicito por tu valor. Y ¿sabes qué? Te critican que cantaste un tema de Alejandro Fernández. Si hubieras cantado un tema muy sencillo, hubieran dicho, no, pues cantaste algo muy sencillo. Te la rifaste con algo difícil y te aplaudo, Vale. Se arriesgó. Muchas gracias. Eso sí. Viene muy guapo. Gracias a Juan Rivera por haberme dado también la razón en esta noche. Hay que estar sordo para que... A ver, a ver, sea el talento. No maltrates a nuestro jurado VIP. Uy, ya bien dijiste, sordo. Juan Rivera es mi amigo. Pero sordo. Digo, uno tiene amigos de todos, ¿verdad? Afinados y... Defiéndete. Como a Pepe, respétenme, por favor. No te metas con mi marido, ¿eh? Traigo a mi hermanita. Me está ch... Ya no te he ch... Perdón. Diego, no sé si estoy emocionado porque quizás les he ganado un gran cariño a todos, les tengo un gran aprecio. Así es. Pero te deseo mucha suerte. Ojalá que mucha gente te apoye en tu carrera, aquí en tu carrera, en donde sea. Que siempre te apoyes. Gracias. Y que se mejore tu abuelita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!